Y esto es para ti bonita Diana Valeria Díaz Desde el primer momento en que te vi Supe que serías especial En mi vida lo sentía Solo buscaba el momento perfecto para hablarte de amor Tu sonrisa y tu tierna mirada iluminaron mi razón Te dije te amo, te dije te quiero Me desespero y espero Correspondas a este amor De este tonto soñador No tengas miedo de sentir un amor sincero Por primera vez algo verdadero Como tú y yo No tengas miedo, yo quiero ser el primero En entrar a tu alma y corazón Ser tu fiel compañero Gracias Dios Porque amor Como este en la vida No hay dos Y así suena Chayo Fernández Te dije te amo, te dije te quiero Me desespero y espero Correspondas a este amor De este tonto soñador No tengas miedo De sentir un amor sincero Por primera vez algo verdadero Como tú y yo Como tú y yo No tengas miedo Yo quiero ser el primero En entrar a tu alma y corazón Ser tu fiel compañero Gracias Dios Porque amor Porque amor Como este en la vida No hay dos Cucu-cucu-cubia Cucu-cubia Cucu-cubia Báilale Cucu-cubia Cucu-cubia Gracias por ver el video